Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y bienvenidos a un nuevo video para este hermoso canal. Este hermoso espacio que tanto me gusta y ustedes dirán, ¿por qué tenés esa boina virgen en la cabeza? Es que tengo los pelos para cualquier lado y no tengo más gorra, de repente no tengo más gorra, se me desaparecen todas las gorras, flaco. No tengo una decente, los que siguen en el canal saben que uso muchas gorras, pero no tengo más, no sé, me la robaron, desaparecieron, no sé dónde está. Vengo a presentarles un video, en este video conocí el telo más conocido de Lanús y dicen algunas, las malas lenguas, las buenas también, que si no es el único de Lanús. No lo sé porque en Montenchingol o todo en la zona de Villa de Jardín, todos esos lados, no sé si hay telos, pero este es el más conocido del centro de Lanús, el núcleo duro de Lanús. ¿Cómo se llama este hotel? Siroco, está muy cerca de la estación del lado oeste de Lanús, Lanús se separaba entre Lanús Este y Lanús Oeste, en el sur del conurbano bonaerense. Y fui con una amiga, una chica que a su tiempo me había contactado por mail para proponerme hacer un video por constitución, nada que ver. Y la chica me comentó que trabajaba, era trabajadora sexual y bueno, le estaba metiendo a OnlyFans ahora y el contenido, ya saben, PHX de corta, ustedes saben. Para que no me desmoneticen este video que ya está muy, muy, muy short on YouTube. Fuimos ahí, recorrimos este hotel que es muy particular, que la gente lo quiere, lo odia, pero lo respeta porque es el único de Lanús. Y tuvimos una linda charla sobre su trabajo, sobre su rubro, sobre su vida personal. Quiero, antes de arrancar, leerles algo porque tuve como, a ver, el video está bueno, pero la experiencia en el hotel fue medio mala. No porque el hotel sea feo, porque el hotel es feo en la habitación que tuvimos, era un asco. No tampoco un asco, tenía buena presión de ducha, pero no me gustó el trato que nos dieron. Y aparte era extremadamente caro, pero te salva. Hacen abuso de que no hay otra opción. Abuso porque, si uno no se explica por qué es tan caro. Un telo común, dos lucas, quinientos, una habitación común, va. No, este es la más barata, cuatro lucas, quinientos. O sea, digo, bueno, cuatro lucas tienen que tener por lo menos alta cama. No, nada de eso. Y además, los que trabajan ahí tratan un poquito mal a las personas, medio seco, no me gustó. No voy a juzgar a todo el personal. La que atiende, la que me atendió, no me gustó nada. Después el hotel, si me hubiera tratado bien esa señora, no decía nada. Pero mi trato es tan seca y tan mala que no me gustó. Y aparte me puse a leer las reviews de Google y van para atrás, son todas negativas. Pero hay una que me da mucha gracia que dice, fui y me cae calor. Voy por el pasillo, casi me muerde un perro. Random. Es más caro y tiene turno más corto, pero está bien decorado. Y después hay muchos. Uno que dice que tiene 40 años y nunca fue un telo más feo. Todos dicen que es muy caro. Muy caro. Y no aceptan promociones. Bueno, no sé. No quiero tenerle mierda al Hotel Siroco. Pero se la buscaron, flaco. Yo nunca miro esto. Y miré y dije, ¿por qué es tan mala? Pero bueno, espero que les guste este video. No sea, no, no, más tanto enfoque en el telo que sí. Pero sobre esto espero que les guste esta hermosa charla. Así que sin más, allá vamos. ¿Cómo es esto? Ah, re raro es. ¿Acá es acá? Supongo, no sé. ¿Pues me ahí bajaron? Hay que bajar. Es re buchón, ¿no? Hola. Hola, ¿cómo va? Bueno, hay gente, ¿eh? Bueno, Molly. A ver si es que estamos yendo al infierno, ¿no? Uh, alto ascensor. Da un poquito de miedo, ¿no? ¿Vos qué decís? No sé, está bueno igual. ¿Cómo sos de Lanús y nunca viniste acá? ¿Por qué nunca trajo nadie acá, un novio, alguien? Pero yo soy de Lanús, sí, no, nunca vine. Pero en Manfiel a cuál ibas, al Welcome sí fuiste. Sí fui. Pero... No, no viento. Ah, qué miedo que me da este lugar. Ah, me da mucho miedo este lugar. ¿Escuchaste? Ah, pero no parece tan feo de afuera. Mirá. La música, ¿este? Sí, acá hay algo roto. El plomero no vino, mirá. ¿Escuchás? Sí, sí. Yo no pensé que era así de feo. De afuera no parecía así de horrible. ¿O no? No, no, no. Ah, no, no. Es re macumbero esto, mirá. ¿Qué es esto? No, me la rebajó, guacho. Ah, es un chabón tocando, haciendo jazz. Mirá, es una habitación temática de jazz. Ah, no, no. Es muy feo, Molly. No, no, no. Qué feo. Esta, uh, qué feo que es. Me la rebaja. Bueno, boludo, es muy feo. Mirá las cortinas estas. Esta ventana no tiene vidrio. ¿Cómo que no tiene vidrio? Ah, es la ventana, boluda. Yo pensé que estaba abierta ya. No, no, no. Ah, todo bien este hotel. Pero alta vista tenés, ¿sí? ¿Qué te da este? Uy. Uy, la puta madre. Es horrible este hotel, flaco. Pero igual alta vista. Las vías. Mirá, ves el tren. Te di un deseo. No, no. Ahí, ahí te estás haciendo el amor, qué sé yo, y te ves el tren y pedís un deseo. Está bueno, a mí me gusta. ¿Te gusta el tren? ¿Qué te genera el tren a vos? Viste que es como especial. A mí me gusta viajar en tren. ¿Sí? Sí. ¿Referís bondi, tren o subte? No, no me gusta viajar en colectivo, por eso. Te pone medio, te estresa, ¿viste el colectivo? Pero el tren como que fluye, ¿no? Sí. Y antes era más turbio, ¿vos viajaste cuando el Roca era turbio, en serio? Sí. ¿Y te gustaba eso también o te gusta más ahora? No, está mejor ahora, pero en ese momento yo era chica, era como, bueno, el tren. No veía que están estos. Igual, habían dos porque había uno que llegaba hasta Temperley y yo vivía en Varela, entonces cuando iba para Varela subían más turbio. Bueno, Molly, 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 Molly. ¿Cómo estás, Molly? ¿Todo bien? Bien. Gracias por invitarme, no me invito hasta el telo. Me has mandado un mail para hacer un video de constitución, ¿te acordás? Sí. Y no cedió. No cedió. Pero como vi a ese mafio, le dije, bueno, vamos a Siruco, que quiero ir hace un montón de tiempo, y charlamos un poco de todo esto. Claro. Molly se destaca por ser muy charlatana. Tipo, ¿cómo es el tema con tus clientes? ¿Cómo es el tema de tus clientes? Si te demandan ser charlatana, te suelen decir, che, Molly, sos tímida, ¿o no? Sí, sí me lo dicen, pero es como que les gusta que sea así. ¿Que sea seca? Sí. ¿Qué te dicen? Y no, o sea, tuve muchos clientes que volvían, o la otra vez, uno me acuerdo que el otro día, uno que nos vemos siempre me dijo que la primera vez que nos vimos, no sé, me había preguntado algo. El tipo es de otro país, entonces me empezó a hacer preguntas sobre acá, sobre Buenos Aires, le respondió un par de cosas, y dice que en un momento le dije, no sé, no soy guía turística, como que le recorté la cara. ¡Qué mala! Pero yo que se mo... O sea, me salió, boludo, me salió, yo no lo hago a propósito. Y el chabón me lo echó en cara, pero medio como que le cabía que sea así, no sé, ¿viste? Ah, como que le garpa que seas mala, como la... Sí. Das como poco emo, otaku, mala, ¿no? ¿Sos vegana vos? Sí. Yo sabía. No sé, lo intuía. O si no, no sé, sí me han dicho que soy tímida, pero por lo general, o sea, si nos llaman ellos es porque les gusta, ¿no? Me van a hablar. Y sí. Pará, ¿y de qué país es ese muchacho? Este que me dijo es de Inglaterra. ¿De Inglaterra? Sí. ¿Y qué hace acá? O estaba de viaje. No sé, vino a hacer un... ¿cómo es? Un voluntariado en alguna organización y está acá por un par de meses. Ah, es un tipo bueno. ¿Tipo una ONG? Sí. ¿En serio? No me imagino nunca un chabón que esté en una ONG, que sea consumidor de... De este tipo de servicios. ¿Qué me decías? Que él dice que él me había dicho que casi nunca, o que era de las primeras veces que consumía, o que era de la primera vez, pero no le creía. ¿Y cómo llegaste a él? ¿Cómo llegaste? Porque si él no era consumidor. No, él me encontró en una página, o sea, estaba buscando. ¿Y te habló en inglés o te habló en español? Hablamos en inglés. Ah, vos hablás en inglés. Sí. ¿Es lo mismo hablar en tu lengua materna a la hora del sexo, o en la hora del sexo se te va a lo emocional y hablás en español? Viste que dice que si vos hablas dos idiomas, en las emociones siempre se te escapa el materno, o sea, el español. ¿O no sentís emociones? A veces. ¿Y se te escapa el español? No sé, no me acuerdo. Porque justamente con esto, que es el que más veo, no me pasa nada, cero. Pero he tenido otros clientes en inglés con los que la pasé bien y no me acuerdo. ¿Y tiraste en inglés o tiraste en español? No, yo creo que en castellano. ¿Fuiste a lugares muy zarpados, así en plata, por este laburo? O sea, los hoteles de ellos. Sí. ¿Qué hotel fuiste? La mayoría fui a Airbnb, pero después fui al Sheraton. ¿Al Sheraton? Hay uno al lado del Sheraton. ¿El Alvear? No, no. No. El Park Tower. Ah, ¿te conociste todos los recovecos de Puerto Madero? Sí. Claro. ¿Habías conocido a Puerto Madero antes? Oásico. O sea, no había entrado en ningún interés. La salida del mes. Aldi, que fue el de la mujer como todos. Pero nunca me llevaron al Faena todavía. Es un clásico. Me van a bardear, sé que no gusta esto, pero el Faena es como la meca del trabajo sexual, ¿no? Yo conozco un montón de gente que... Sodoma y Gomorra es el lugar. Sí, igual eso me pasa también por antipática, porque había un chabón que siempre me invitaba a unas fiestas que hacían ahí en el restaurante y a mí obviamente me servía ir para estar ahí dando vueltas. Pero era re tarado el chabón. No terminé. No fui. Eso es de mala puta. Si fuera una buena hubiera ido, pero me ganó ser antipática. ¿Por qué era re estúpido el chabón? O sea, no es todo por plata. Ahí tener una pequeña empatía, ¿no? O pegar onda, ¿no? Sí, a mí me pasa, pero hay chicas que... O sea, capaz si es un tarado y lo veo una sola vez, bueno. Pero este ni siquiera era mi cliente, ¿me entendés? Entonces hablaba, como que él me ha hablado y me quería chamullar con eso. O sea, él quería que yo compre con que me invitar al Faena. Y era como, bueno, está bien. El chabón ni se había rescatado de que ella era puta. Entonces fue como, bueno, voy a aceptar. Pero, bueno, al final nunca pasó. Che, pará. Y telos. Che, él nos anda de una mancha de leche ahí, ¿o no? Eso es una mancha de leche, no me jodas. Qué asco este hotel, boludo. Nunca había un hotel que parezca lindo de afuera y sea horrible adentro, ¿no? Es que yo, bueno, eso te iba a decir antes. Que nunca vine acá. Bueno, porque todos mis clientes los veo en capital. Y los telos que fui por zona azul fui por ir yo. Por amor. Por amor. Y este como que no confiaba. O sea, si vos te fijas en un... Porque tiene muy mala fama. Tiene mala fama en Google. Pero no más que el welcome y vos fuiste al welcome, me dijiste. Sí, fui. Sí, fui de ahí para ver qué onda. ¿Y qué te pareció? Y feo. O sea, era como las luces muy bajas. Una tele del año del pedo. Es muy grande igual, ¿viste? Sí, sí. Es más, me parece que como que se volvió un lugar de culto cuando... Como era un lugar de aislamiento COVID, un momento. Re loco, ¿no? Vos decís, listo, me llevan a un hotel y te llevan al welcome. Diosu. Y pasó por todas las etapas de un evangelista. ¿Sabes qué quiero, Molly? Tengo mucho hambre yo. Y yo sé que acá, porque acá muy cerca vive mi amigo, Telman. Y hay una señora del Paraguay que cocina como los dioses. Y está más o menos acá a tres cuadras. O sea, mi sueño es poder pedirlo. Pero no lo van a hacer entrar acá, ¿o no? No, deberías haber comprado antes y lo traído. Dormí. Tenés razón. Pero aparte, si yo llamo a la paraguaya, ella no me va a creer, ¿no? Soy y estoy en el telo. Va a decir, no te mando nada. Hoy me voy a volver a comer algo con la paraguaya esa, que es un lujo. ¿Qué es esto? Mirá, es un arte medio rara, ¿no? Parece un chocolate, feo, ¿no? Es como la espalda del chocolate. Pero viste que es temático, vení, vení, Molly. Mirá, tenés cosas como de jazz, todo jazz. Sí, en cajita. Lindo, ¿no? ¿Te la sube o no? No. Acá hay tanta humedad que sobrepasó al cuadro, ¿viste? La humedad, en serio, de verdad. Mirá, se carcomió todo. Se comió la pared en el cuadro. Sí, loco, parece un auto el lugar, ¿no? A ver qué traen. Esas uñas re sirven para romper esos plásticos, ¿no? No sirven tanto, boludo, no es tanto nada. ¿Son débiles? Y bien, porque esta manicura es media muestra, ¿ves? Un jaboncito sin marcas. Ah, mirá qué bien. Bueno, horrible, sí, el de básico. ¿Y acá qué onda de estas luces, a ver? Verde. Apago la verde. No, te pone crónica de una, ¿viste? A su ex. ¿Y qué pasó? Dale, pelado. Bueno, otro te lo que conozcas, a ver. Así, de cualquier lado. ¿Qué te los conoces? ¿Sola Sur solamente? Alguna vez fui por algún cliente. En realidad no fui. O sea, yo sabía que él vivía ahí cuando yo estaba por iglesia. Estoy por acá. Pero por Vicente López, Olivos, y después todos en Capital. Y los que fui por acá, no sé. Al Ruka fue un montón de veces. Esa es mi preferida zona surta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lindo. Y aparte me trae recuerdos. ¿Con quién ibas a ir? Yo tenía una amiga que... Tenía una amiga con la que compartíamos Sugar Daddy. Mi primer Sugar Daddy. Lo compartía con ella y íbamos juntas. ¿Tenían un Sugar Daddy en común? Sí. ¿Y no sé si ella es Sugar Daddy? Ella me lo presentó. Ella me dijo... Ah, que no haga bastos ya. No, porque yo sabía que ellos contrataban a veces para... Yo todavía no cobraba. Y yo sabía que ellos a veces contrataban chicas. Y ella una vez me invitó y yo no quería porque, no sé, nunca había estado con un tipo más grande. Y yo no quería y un día yo me iba a ver con otra piba y esa piba yo me di... O me canceló o yo me di cuenta que no iba a venir a casa o algo. Y justo me habló esta piba y me dice, che, ¿querés venir? Y yo, bueno, está bien. Y fui así porque pintó. Y nada, al final nos hicimos remigas y compartimos un montón de cosas. Quiero hablar tema departamento Sugar Daddy. ¿Qué se hace con un Sugar Daddy? ¿Cómo es la jornada Sugar Daddy? Y depende de cada uno porque con algunos estás, con otros es solo para acompañar. Contame una que te acuerdes de acompañamiento nomás. Bueno, me habló un... Encima era un día que yo tenía un par de horas ahí al pedo y no sabía qué hacer. Y me habló un tipo y me dijo si lo acompañaba a cenar. ¿De dónde te llevaba a comer? Fuimos por Plaza Serrano a un lugar... ¿Medio cheto o era medio pelo? No, medio cheto, sí. ¿Y después qué hicieron? Yo estaba haciendo tiempo porque después me iba a ir a un recital y el chavo en algún momento me la tiró que si podía venir conmigo. Yo tipo... ¿No? No. Te voy a parar un límite, te pido. ¿Qué podés llegar a ceder? Bueno, me ponía un Sugar Daddy y te dice, mira, te pago... Vos sos vegana. Y te dice, te pago si te comes un bife conmigo. Te ofrece una buena plata. Una buena plata. Guita. En serio. Considerá la que vos quieras. No sé. ¿Comés un buen bife? Así como dicen poco hecho en España. Tipo, crudo, extremo. Con un puré, pero de la san puta. Pero no, porque ahí entrarían en juego otras cosas. Tipo, si el chavo me dice eso es porque es un estúpido. ¿Por qué me vas a querer hacer comer un pedazo de carne si soy vegana? Entonces ahí ya no me dan ganas. ¿Y si te dice, por favor, sueño que te comas un bife conmigo? Porque a mí me gusta. No. Ok, ok. Bueno. Yo guardaré de nuevo. ¿Y qué? ¿Cómo son la gente? Pues yo no conozco muchos millonarios, ¿me entiendes? Yo creo que... Bueno, este, el primero que tuve no era tan millonario. Pero los más millonarios que conocí son los que peor me caen. Porque tienen ese mambo de que porque tienen plata piensan que vas a hacer todo. Sí. Ah, vas a hacer todo, ok. ¿Ves? Eso pasa con los sugar daddy, con los que no tenés un acuerdo muy explícito. Tienen que cobrar por... Ah, no. O sea, yo prefiero los clientes que tenés todo hablado, ya sabés lo que va a pasar. ¿Qué? ¿Qué? Como que está la pequeña línea delgada de esto es como en realidad salimos. No está hablado como yo soy sugar daddy y vos sos mi compañante, ¿no? Claro, no. Está todo como somos medio amigos. Yo tenía una ex amiga que era eso y tampoco le gustaba mucho. ¿Viste? Y también están los clientes que no les gusta admitir que contratan. Entonces te tratan de sugar baby o si vos les decís un precio se ofenden. Pero qué pelotudez, ¿no? Porque decís, blanqueemos. Es como somos novios o no somos novios. Es algo así, ¿o no? No, no quiero decir que somos novios. Pero si lo vemos todos los días, es más o menos parecido, pero con un caché, ¿no? Claro. Sí, pero... Qué loco. Qué pelotudez. ¿Y vos qué haces ahí? ¿Vos lo blanqueás o les dices el jueguito? Bueno, bueno, está bien, paga. No, es que es que desde que... Eso, o sea, como que tuve un par antes de empezar a cobrar y después, bueno, yo en realidad primero hacía webcam y todo eso y después empecé a cobrar y ahí como que no volví a tener sugar daddies, ¿me entiendes? ¿No? Como que son todos clientes o tal vez clientes que veo seguido y me pagan bien o me hacen regalos, pero siempre con el pago de por medio. Me hacen regalos, qué lujo. Che, vos sos de Florencio Varela, ¿no? Y hay mucho, ¿elaboraste mucho en Florencio Varela o ahí ya no? No, nunca, 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 porque cuando yo empecé yo... Su pedido está disponible en el pasabar de la habitación. Gracias. Muchas gracias. Mirá que esto es un manjar, carré. Esto te lo damos sugar daddies. Tipo, sugar daddies, sugar daddies, ¿se come una hamburguesa después de tener sexo? ¿Alguno? Bueno, para mirar, igual la otra vuelta cuando había ido al hotel ese, al park tower, no en un momento eran como las 3 de la mañana y le digo, flaco, tengo hambre. Y no, el restaurante estaba cerrado a esa hora ya. ¿Y no había pedido ya? No sé, pero el chabón tenía una pizza y en la heladera me la comí. Yo me la comí, él no tenía hambre porque estaba re duro. Ah, porque encima todo eso son medio veganas, entonces tipo, qué feo, eso de los veganos debe ser incómodo, ¿no? Que no hay urgencias, tipo, te quedaste sin la comida vegana y a la noche no te salva nadie, ¿o no? ¿Qué podés pedir? Pizza, pero si sos vegana no podés comer pizza, ¿o no? Guau, ahora ya me requemaste, dijiste todo el video que era vegana y yo dije, me comí una pizza. No, te mandaste. Yo creo que hay un montón de veganos, decime la verdad, decime la verdad, yo soy uno de los haters más grandes y también de los veganos y creo que me odian, pero decime la verdad, hay un montón que así, sin decir nada, se comen un asado. Yo creo que, o sea, yo creo que sí, yo no tengo tantos amigos veganos. Bueno, yo ya le conté a él, que yo era vegana, vegana, full vegana hasta hace como dos meses atrás que, bueno, entré en crisis y me comió unos anguchitos de queso. Sí. Pero tengo un amigo con el que somos amigos hace bastante que siempre me decía, sos la única vegana que después de un porro o de un par de, del bajón no se come un pancho, pero ya un pancho es un montón, tipo. ¿Qué? ¿Muchas veganas comen pancho? No sé, según mi amigo, sus amigas veganas, yo mis amigas veganas, no sé si tengo amigas veganas, no tengo. O sea, me está diciendo algo tremendo, creo que lo más impactante del video. Igual yo también soy hater de los veganos porque son re molestos. Son re pesados, ¿no? Son re pesados. Pero aparte se comen un pancho que es como, el pancho es como para el vegano, es como lo peor, tipo, porque tiene los dedos bebés de los chanchitos y toda su estructura está hecha por lágrimas de vaca, ¿viste que ponen tiranesa como que es lo peor? Se comen un pancho. Algunos, boludo, en general. Que tremendo. Che, ¿ustedes saben que hayan Polaroid, teléfonos Polaroid? ¿Vos sabías, Molly? Creo que sí. Mirá, ¿cuántos años tenés vos? 24. 22 tengo a veces. Ah, ¿qué? ¿A veces sumas de ser más chiquita? Sí. Sí. ¿Por qué? Son cosas morosos. A veces tenés 22, pero para tu familia tenés 24. Sí. Son 97. Soy 97. Che, Molly, ¿viste acá? Sí. Están recogiendo, se la están matando. Pero a mí me la baja porque yo jamás en mi vida, te puedo asegurar, coge así. O sea, te lo juro, mi ex, que ahora se separó de mí hace mucho, siento que ya está conociendo el sexo de un rudo. Porque yo capaz que la laburé de otra manera. Pero antes de vos. Ahora, más allá de los tamaños. ¿Cómo cogen los varones por lo general? ¿Muy fuerte? Mal. ¿Sí? Sí. ¿Naturalmente son brutos? Hay muchos chabones que se piensan que por tener la pija grande eso es todo. Ya está. Y no, amigo, esforzate un poco. Pero pará, rudo no quiere decir que sea bueno igual. ¿O te gusta rudo? No, depende. También pasa eso. Piensan que rudo es todo este y no. Yo la pasé bien con chicos. Con la pija chica. Sí, obvio, pero igual a mí me la baja, por más que la tengas chica o grande, me la baja que coja tan rudo. ¿Todos cogen rudo así como esa pareja? No, 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 no. ¿Cómo esa pareja es normal eso? Ah, ah, así. Ah, como por favor, siento cada centímetro, ¿me entendés? Claro. Y qué sé yo, a mí a veces me gusta así. Sí, es así, pero te digo, ¿es lo normal eso? No sé si es lo normal o no. Por favor, no. No, no, no es. Jamás coge así y no creo poder hacerlo. Perdón. Así que todas mis novias próximas, ya saben, no busquen eso. ¿Y cómo pasaste de decir, bueno, yo trabajo de esto, qué sé yo, ahora lo voy a digitalizar, lo voy a llevar a las redes, tengo mi Only, tengo mi Instagram? O sea, la primera vez que yo tuve como algún contacto con esto fue hace un par de años atrás, que me habían ofrecido trabajar de webcamer y un chabón que, bueno, supuestamente me iba a asesorar y si yo no tenía compu me le iba a dar y qué sé yo. Y nada, me dejó remorir, así que yo dije, bueno, lo hago yo sola, está bien. E hice webcam un tiempo, pero después lo dejé porque no entendía nada. O sea, es difícil, si entrás vos sola. No es fácil, ¿no? No, no es fácil y no hablas con nadie, no conoces a nadie que lo haga. Entonces, bueno, después de un tiempo lo dejé porque no entendía nada. Bueno, un par de años después volví y como que en ese tiempo en el que yo no había ejercido, como que se había ido a la mierda, se había hecho más muy conocido. En ese momento Instagram era más relajado y había un montón de perfiles de piajes que vendían contenido y todo eso que eran súper explícitos. Y bueno, yo nada, no lo hacía. Igual ya en el momento en el que volví con webcam, por ejemplo, yo ya había hecho fotos desnudas y esas cosas tipo solo por diversión. Y te compongo la idea. Bueno, entonces una vez pintó volver a webcam y como pasó esto de que ya se había re desarrollado, entre comillas, nada, todo el mundo me decía que si tenía Instagram, que si tenía Twitter, que si vendía videos y yo no, porque o sea, yo lo único que conocía hasta ese momento era hacer webcam. Entonces, bueno, me hizo un Instagram, hice videos. O sea, yo creo que la palabra OnlyFans, la primera vez que lo escuché fue en la pandemia. Sí, existe antes, pasa que la pandemia fue el... Ahí explotó, ¿no? Sí. Pero es lo más rentable porque algunas, viste, como que estaban alburguesadas, ¿no? Yo hago OnlyFans o nada. Después hay otra clase de chicas que, no sé, dicen, a OnlyFans es muy difícil, hago cafecito, monele. Bueno, eso es de vaga. ¿Qué diferencias hay? Eso es de vaga. No, nada que ver. O sea, a OnlyFans si lo usás bien, si lo sabés usar, sí, te podés ganar bien, digamos. Yo a mí no es lo único que me gusta usar porque, bueno, si un día OnlyFans se cae o el año pasado pasó que OnlyFans dijo, bueno, de acá 30 días vamos a prohibir el material pornográfico explícito. Y todas estábamos tipo, ¿what? Y yo tipo, ¿ahora qué vamos a hacer? Por lo menos del círculo de chicas del que yo me rodeo, nuestra mayor fuente de ingresos era OnlyFans. Nos dejaban a todas ahí morir. Estaban desempleadas. Claro, bueno, ahí más o menos aprendimos que no podés depender de una sola plataforma porque de repente... Tenés que diversificar todas las plataformas. Pero vos, yo veo que tenés como un público fiel, o sea, ¿te siguen? ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram? No, no tengo muchos, tengo cuatro mil y algo, sí. Bueno, pero una cita interactúa. Es medio bonito igual, lo debo tener desde diciembre en Instagram. Sí, me interactúan un montón, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que la gente esa te quiere tanto? No sé, pero me re-responden bien, de vez en cuando sí, me bardean. ¿Qué te pueden decir? Y boludeces, o sea, la gente te bardea por cualquier cosa. Si te quieren bardear, van a encontrar cualquier boludez para decir. Pero es mucha más la gente que me dice cosas lindas, gracias. Y te curtan el mambo, ¿no? O sea, vos no es que haces todo el tiempo. Porque yo algo que detesto de las chicas que trabajan en eso es que están todo el día beboteando. Por favor. No, es más, en Instagram... No comes, quiero que comas algo, tengo hambre. En Instagram cero beboteo, porque ya sé que no se puede poner nada, entonces... Para eso está Twitter, Telegram Only. En Instagram muestro de las cosas, de la vida. Y beboteás, pero de alguna manera muy sutil. Sutil. ¿O no? Sí. Más beboteos faciales, ¿no? Sí, beboteos faciales, fotos en culo, ¿no? Nada. Igual, pero posteás cosas en Instagram. Sí, pero... Se las jugás todas, ¿no? No, no, no me las juego todas. Pasa que Instagram también hace diferencia. No es lo mismo si yo subo una foto acá en tanga en el telo, sacada con un celu, que si subo una foto que tiene cierta estética y es profesional y se nota que... ¿Ahí te lo perdona? Ahí me lo perdona. Si está, si zafa, ¿no? A él pone el siroco, ponele, ¿no? El chabón me estaba tirando para sacarle foto, parece, ¿no? Pero digo, a él pone el torre del lago. Depende del ángulo, de todo. ¿En serio? Sí. ¿Tan así es el algoritmo de Instagram? Pero, o sea, vos subís una foto... También depende de los seguidores que tengas, ¿no? Bueno, el fin de semana estaba con un pibe y yo le dije, amigo, cuida tu Instagram, ¿por qué pones esas cosas? ¿Qué ponía? Una foto de un culo así muy grande, ¿viste? Y muy vistoso con un hilo dental y, bueno, él se ve que lo está tocando o algo así. Y después fotos de él re en pelotas y digo, te lo van a bajar. Y me dice, pero no me dicen nada. Y era como hipnosis, o sea, tenés 200 seguidores, todavía no te van a decir nada. Pero cuando empieces a... A llegar a más gente. A llegar a más gente te lo van a bajar. ¿Te da miedo cuando subís algo? Tipo, te sudan un poquito las manos. Echa el culito ahí, profesional y todo, pero... Sí, a veces sí me fijo. Hay fotos que me gustan, pero digo, bueno, no, esta no. ¿Y dónde va ella? Twitter. A lo que te dije, Twitter, Telegram, alguien. ¿Y en Twitter qué se sube? ¿El porno ya? Te puede subir porno. Yo no tengo Twitter, pero sé que se puede subir porno. Se puede. ¿Y subís ahí porno? Y yo soy media mezquina, viste. ¿Qué opina tu vieja? ¿Sabes que vos lográs esto? No. ¿O tu viejo? No. ¿Y si ves esta entrevista? Hola, ma. Te vi con el chico que está en Telefe. Re buen pibe. Pero me enteré que era trabajadora sexual. ¿Por qué no me avisaste, Molly? ¿Y qué le vas a decir? Ay, no sé. Mi mamá sabe un poquito. No terminé el curso de programación, ma. Ma, te mentí. Mi mamá sabe un poquito, ¿sabes? Que tengo Only y ya. De hecho, en realidad yo no pensé que, no sé, no dudé en decirte que sí por miedo que los lleguen a ver o algo. Como que siento que si los llegan a ver, o sea, como que estuve pensando en eso porque voy a abrir el canal público, entonces es como, bueno, me pueden llegar a ver. A ver, si humean un poquito a tus viejos, te stalkean dos segundos, se destacan la ficha, ¿no? Eh, pero mi mamá me tiene en Instagram, ponele. Mi papá no usa, así que no veo mis fotos. ¿Y cuál te jodería más que se se entere? ¿O cuál te daría más vergüencita? Y mi papá porque mi mamá ya sabe la mitad. Ay, no. Esta es una pregunta que le hago a todos mis invitados. Y siento que eso es una palabra autorizada. Y tenés criterio. Porque muy poca gente tiene criterio. ¿Qué es el criterio? No ser tan autorreferencial, agarrar todas sus experiencias y todas tus voces en tu mente y decir, bueno, de esto, de todo esto, ¿qué conclusión saco? No decir, no, yo, 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 ¿entendés? Voy a ver, pero para que me hace preguntar. En tu vida privada y también laboral. Sí. ¿Viste más? ¿Pijas más 16 o viste más pijas menos 16? O sea, ¿viste pijas más grandes o viste más pijas chicas? No, chicas. ¿En serio? Sí, o ahí, promedio. ¿Son las que abundan? Sí. Mirá. O sea, mi teoría está totalmente refutada. Creo que vas a ser la última invitada en este canal que le voy a hacer la pregunta porque todos refutaron mi... ¿Pero así que viste cosas? Sí. Mirá. ¿Viste pijas con micropene? No. ¿Con súper dotados? Más que nada con compañeros que para grabar, digamos, no clientes. Ah, claro. Ahí es re fácil. No, no es re fácil. Ahí es re fácil porque digo, los que más abundan ahí son los que la tienen súper grande, ¿no? Y tengo en mente tres súper grandes. Después, normal. Y cuando vos decís grande, ¿es grande de largo o grande de ancho? Y no, las dos. ¿Y qué onda ahí? ¿Qué haces? No pasa nada. No te abatatás con eso. No. Y che, y pará. Yo veo que en todas las páginas, OnlyFans, PorHub, TheKiVideos, todo eso, hay mucha certificación, data, por el tema del consentimiento. ¿Tenés un gestor o algo así? Porque para subir un video tenés que poner mil cosas, ¿o no? DMI, poner tu cara, poner cuenta de banco, no sé. Es muy complicado. Y, o sea, lo que te dije antes, si estás sola, si estás sola sola, sí es complicado. Pero bueno, por suerte, o sea, desde que empecé a hacer esto y, bueno, ya te dije, hacía web cuando dejé, desde que lo empecé a hacer y no paré, empecé a conocer gente que me ayudaron un montón. O sea, hay muchas cosas que yo sola no hubiera podido. Pero, qué sé yo, la gente es re vaga también, bueno, me preguntan cada estupidez que si vos entrás y leés, lo podés hacer. La ponen a medio máquina, ¿no? Yo veo que lo que hacen eso es como que, no sé, tiran la pileta. No, aparte la gente sí piensa que es fácil. Con Only piensan que se abren una cuenta y empiezan a caer un montón de chabones y empiezan a vender. ¿Y qué es lo difícil? A ver. Y tenés que estar ahí, tenés que estar horas trabajando en tu perfil para que venga la gente, tenés que, tenés que hacer algo lindo por empezar, ¿no? Porque que sea vistoso o algo, o sea, sí, de calidad. O sea, qué, pero mirá, ¿no? Un culo ya no, un culo normal así no es que te van a, te van a seguir por eso. ¿En qué te esforzas vos en el Ondi? O sea, yo hago las cosas con la estética que a mí me gustan, hago cosas que a mí me gustan. Yo también hago cosas medio de caprichosa porque yo sé que a la gente le gustan más las fotos caseras y eso, pero a mí me gusta pagar fotógrafos locacionales, maquillaje, todas las boludeces. Pero bueno, al mismo tiempo tener ese tipo de fotos. Invertís vos en hacer eso. Claro, al mismo tiempo ese tipo de fotos sube el nivel de mi perfil y de mis clientes en internet. Ok, sirve eso. Claro, en las páginas de Discord yo pongo las mejores fotos, o sea, obviamente, no pongo una selfie en mi casa. Claro, y ahí podés poner que sos VIP con él, o sea, parece re VIP todo. Sí, bueno, es eso, hacer el material, promocionarlo, aprender a traer gente, aprender a interactuar, aprender a vender, aprender a cobrar. ¿Tú parejas? ¿Tuviste parejas? No. ¿No? O sea, tuve algún chongo mientras estaba haciendo esto, pero pareja, pareja, no. ¿Y qué opina tu chongo? ¿Opinaba, no sé? ¿Le se la bancaba? ¿Era abierto? Sí, porque yo ya lo había conocido haciendo eso y si me venía a romper las bolas, te confundiste amor por ahí. ¿Pero nunca te jodió? No. ¿Y tuviste clientes como el sueldo del cliente que le pinta al moralista o el cliente así, medio, no sé, ¿qué te pasa? Que como te quiere sacar de tu trabajo como si fuera un calvario. No, no, por suerte no. ¿Nunca? No, porque aparte la mayoría, no, mentira, la mayoría no, pero bastantes de los fijos que tuve eran casados, entonces como, o sea, que un... No, la gente es infiel. Ah, tira, tira. Eran casados, ok. Sí, entonces como... Sí, encima igual molestan los casados, ¿eh? ¿Por qué? Porque se hacen los celosos, los... ¿Qué sé yo? Andá, acúmate de tu familia que me inicia a molestar. Ah, ¿te celan los celosos? Sí. ¿Los celosos los casados? Sí. Bueno, igual no, tuve clientes fijos que no tenían pareja, pero a ninguno le pintó esa de querer sacarme. Eso pasa mucho cuando las chicas se ponen de novias con sus clientes y después de un tiempo los novios le dicen nada y dejá lo que se lo... Ah, yo sabía que existía el que se enamoraba de una trabajadora, pero no que al revés, que las chicas se enamoren de los clientes. ¿Pasa eso mucho? Sí, muchas se ponen de novias, tienen hijos con los clientes. Pasa. Tremendo. ¿Y tenés colegas así, amigas? ¿Muchas amigas colegas? No, tengo... Así, amigas, amigas, no muchas. ¿Colegas sí? O sea, gente... Sí, me hablo con muchas chicas. ¿Qué te suma anda de grupo? Se me hace que tu WhatsApp está lleno de grupo. Sí, está explotando. Yo insoportable. TS, después grupo Only, grupo PH. ¿En serio es así? Sí. ¿En qué, se pasan data todo el día? Todo el día. O ponele en el grupo PH, chicos, saque un video y vamos todos a comentar el video. Ah, sí, sí, es como los streamers que se pasan, tipo los... ¿Y estás en PH vos? Todavía no, voy a sacar mi primer video pronto, pero estoy en el grupo de la comunidad de PH porque yo había hecho un coaching con un chico que está ahí. O sea, con el que... Hay cursos, todo ya. Hay cursos hace rato, pero yo hablé con muchas chicas que me decían, hice cursos y no le enseñaban cosas básicas, pero básicas, básicas. Y yo a este pibe le había hablado para hacerle una consulta de PH y él justo está empezando a promocionar sus primeros estos coachings. Bueno, me convencí y compré, por suerte, porque fue muy bueno. Y nada, entonces como empecé a estar en contacto con él y era su clienta, me metió en el grupo de PH. Y ya quedé ahí. Y bueno, ahora como... Bueno, pará, pará, ¿se va a venir tu nuevo video en PH? O sea, ¿vas a estar en PH? Hoy en día te buscan, Molly23, ¿no? ¿Nombre artístico? Sí, en realidad en PH lo puse al revés porque Molly23 ya existía, pero no sé quién es. 23 Molly. 23 Molly. Parece bandido 32-32, ¿no? Un poco, pero... Sí, sí. Si yo te busco y consigo algo... No, todo privado. O sea, la verdad algo antes de este video, así la gente te puede conocer. Bueno, pero tengo que cargar algo, ya está. A su tiempo hice un video parecido con otra chica y tenía un solo video en X Videos. Y los muchachos decían, pero solamente esto, vine por lesa. Y ahora se van a sentir, vi un fantasma, ¿lo viste vos también? No. Uy, qué feo, ¿no? Basta. Van a decir, hey, vengo por lesa y siempre promociona chica que no tiene nada para los pueblos. Che, tenemos que hacer el video que habíamos hablado. Ella me había propuesto hacer un video en Constitución. El video se va a llamar así, Constitución, barrio de cochinotes. Mira, yo te voy a decir la verdad de cómo llegué a escribirte. Yo estaba con un amigo viendo YouTube y él puso un video tuyo que ibas a no sé dónde y no me acuerdo. Y yo le dije, a ver, fíjate si no tiene un video en Consti. Porque él es de Constitución y yo lo conocí ahí cuando yo vivía cerca. Y tenías un video re mocho, te digo la verdad. Pero hace mucho, mucho fe a Constitución. Bueno, y mi amigo que conoce todo Constitución era como, bueno, si querés conocer Consti, ¿verdad? Pero pasa que Consti mucha mafia ya hay. Igual reiría, reiría. Pero también la gente es muy molesta en ese aspecto, ¿viste? Como que van a poner, oh, estás abalando la prostitución. Tipo, mostrala lo que hay. Tipo, vos podés caminar por ahí. ¿Qué es lo que hay, boludo? En Consti hay... Está lleno de secuencia. Hay chicas trabajando. No sé, cosas turbias. Pero sí, sí. Eso está. Pero vos lo mostrás. Sos un hijo de mil putas. Sí. ¿Por qué? Igual mi amigo me dijo que errá hacerlo porque es medio polémico. No sé qué. Yo le dije, no sé, fíjate. Me encantaría, pero no siempre se ponen re goma. Sí, sí, te entiendo. Igual los que se ponen re goma no son los que me siguen. Son la gente que vive tipo en Capital y no sale de su departamento. Y son re gomas y usa palabras tipo normalizar, romantizar. ¿Cómo es visibilizar, normalizar y todo eso? Y que las Malvinas no son argentinas, pues son un hijo de mil putas. Esa era la idea. Pero bueno, tenemos que hacerlo, Molly. ¿Me lo prometés? Pero nos metemos en la secuencia, ¿eh? Nada de... ¿Viste la calle Santiago del Estero? Alto nombre. Esa es alta cuadra. Yo una vez anduve por ahí y fija que te dicen algo. Vamos a ir a la restitución, vamos a ir a la estación y nos vamos a meter todas las secuencias. Y nos vamos a comer una pizza de Nubis que venden droga, ¿vale? No, no. Sí, podés comer otra cosa en Constiwal. Hay muchas cosas, sí. Sí. Molly, ¿dónde tiene que seguir la gente? Donde quieran. Pueden elegir en mi Instagram. Poné, poné, poné ahí. Arroba, ¿qué? Randomhow.23. Ah, re fácil, Ale. Póndele Molly23, ¿qué? Es que tenía uno que era re mocho y valera Molly23.molly. Y en un momento como que yo me di cuenta que me habían bajado como 3, 4 cosas y dije, mejor me mudo de este Instagram antes de que me lo cierren. Entonces me hice el de Randomhow. Después tengo Twitter. Pero si vos ponés Molly23, ¿no sale? Puede ser. Pero bueno, no importa, lo dejo en la descripción, en Twitter, ¿cómo tiene que seguir la gente? Molly23 y un bajo Molly. ¿En YouTube? Molly23. Ah, tengo un canal en YouTube ahí, medio abandonado. Ya lo voy a usar. Y hay una red más que no falta. Un gustazo y espero que te haya gustado la estadía en el siroco. Hermoso hotel, la verdad, ¿eh? Un abrazo y espero que les haya gustado este video. Dejen su comentario, dejen su like. Estaba muy usado, ¿eh? Nunca me crucé a tanta gente en un telo. Sin más, nos vemos en la próxima con un nuevo video en este canal que es un lujo.